Y que lo que es mi gente, aquí estamos en un nuevo video por el canal Donde tenía yo 20 cold points en mi cuenta Y ha salido una ruleta nueva y voy rápido Y gato eso, 20 cold points a ver que me sale Y me ha salido la primera, nada más y nada menos que este pedazo de arma chicos Que me ha salido la primera Señor, que suerte tienen algunos Así que nada, vamos a ver cuánta probabilidad tenía O sea, tenía un 5 nada más chicos Tenía más o menos como un 5 y algo de probabilidades de que me saliera Y bueno, me salió la primera Así que vamos a ver ahora sus estadísticas Bueno, ya estamos aquí, eh, bastante bella, ¿no? Bastante preciosa La malpractic se llama Malpractic Está, el diseño está bastante coqueto, sí Y vamos a ver su estadística Pues tiene, lo único que le mejora es la precisión La cadencia y la movilidad En cuanto a su versión normal Tiene 89 de precisión Bastante bien Y... O sea, esta es la que yo tengo ahora O sea, la otra Su versión normal como yo la tenía Nada más la tenía con 3 accesorios Y la tenía ahí Y podemos comparar Le tengo, le mejora a la cadencia Un 36 y movilidad 90 O sea, de movilidad no nos vamos a quejar Así que vamos a chequear bien la movilidad, eh Que seguro nos vamos a volver bastante rápido Así que nada, sin más rodeo Vamos a entrar ya a una partida, chicos Aquí en duelo por equipos Vamos a ponerla en este mapa Aquí en cage Así que nada, los dejo ya Bueno, chicos Vamos a ver, eh Que quiero, quiero ver como Como está la movilidad, eh Porque esta arma Tiene una movilidad bastante nice Eh, va Me muevo bastante bien, eh Bastante rápido, la verdad Vamos a ver Si encuentro a la primera víctima Eh, que quiero usarla, eh Quiero ya probarla A ver qué se siente Pero vamos, compañero Dejen algo, eh 5 a 0 Ahí tenemos uno Pero allá Y no le doy Se me escapa Pues no, no te me vas a escapar Que yo te voy a alcanzar ahora, eh Te voy a alcanzar Que nadie se me escapa Tenemos aquí El primero, chicos Eh Uf Uf, uf Aquí vamos con el otro Ahí estamos A ver si me lo llevo No se va a venir Uf Se da la vuelta lento Nos lo llevamos Ahí meto esa munición A ver, a ver Brinco, brinco Me ha matado Me ha matado por detrás Pero, eh Bastante chula, la verdad Ahí estamos Uf Uf, 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 uf Uf Qué preciosura de arma, eh Chicos Qué preciosura de arma La que se le va a venir a estos No es normal Ah, pero por favor Chicos Déjenme algo, eh Se lo están llevando todo Mis compañeros, eh Me están siendo Bondadosos Que yo quiero probar La de a duro El arma, eh Ahí me llevo a este Uf Me llevo el otro Me lo han robado Pero nada Ahí Batería baja Estoy tranquilo, eh Estoy tranquilo Eh Y eso lagueo Con ti lagueo A este No, me ha matado Me ha matado Me ha matado Probamos Que solamente faltan Tres ¿Cómo? Dos ya, eh Mi equipo está A fueguillo, eh A fueguillo está mi equipo A ver si hago la última aquí Se me laguea todo el celular Y por eso me matan, eh Falta uno solo, eh Vamos, vamos, chicos Déjenme hacer la última Primera victoria, eh Primera victoria De una vez con esta arma, eh ¿Qué decir? Mi opinión Está nice, eh Pero Para dar una opinión más clara Tengo que probarla más seguido Y Nada Nos vemos en el otro video, chicos Quiero que dejen en los comentarios ¿Qué le pareció esta Esta hermosa pistola? Vamos a ver En cualquier lugar quedamos Quedamos en tercer lugar Bastante bien Que mi equipo No me estaba dejando nada Eso Lo estaban llevando a todo Pero Voy a tratar de subir otro video Probarla bien, bien, bien Porque Mi equipo Pues No, no No me quiso dejar nada Así que Nada, chicos Vamos 8 kills Bastante nice, eh Solo pistola Nos vemos en el otro video Espero que hayas dejado tu like Si te ha gustado el arma Y si te ha gustado el video Y Puedes suscribirte al canal Si no quieres perderte ningún De este contenido Así que Nada, chicos Nos vemos en otro video ¡Suscríbete al canal!